¿Cómo que discutimos? Pero tú hablas para que me hagas encabronar Ni de cabronita de leche No, ni de la escuela que me encabronó de bolada ¿Qué? De la escuela, di ¿Cuál escuela? ¿Está grabando? Ah Ya, empieza a hacerle así como que lo haga No, pues ¿Qué? Uy, dime algo Nada ¿En qué va a quedar eso, licenciado? Eso que dice ahí no es verdad Sí, es verdad ¿No es verdad? Que sí No ¿Cómo? ¿Por qué no ve? A ver, usted cree que es político A ver, ¿por qué dice que es verdad todo eso? Aquí, aquí dice Pero eso que dice ahí no es cierto No es cierto lo que dice en esa hoja Eso yo no cometí, ese error No es cierto, oiga eso Yo no lo hice, yo no lo hice Yo no lo hice y no le voy a firmar ¿Por qué no firma? No No lo voy a firmar porque todo esto lo que dice aquí es una mentira Es un atropello lo que me están poniendo ahí Y no le voy a firmar Y no le voy a firmar este papel Tíramelo, 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 tíramelo de acá Vayan muchos a todos sus padres No lo vas a firmar acá No lo voy a firmar No lo vas a firmar Porque todo lo que dice aquí es una mentira Y acá qué, y acá qué También es lo mismo Yo no lo hice esto No le voy a firmar No, no le voy a firmar Tíramelo, tíramelo de acá ¿Por qué es mentira? Todo eso es un legal. Ahora, a ver. Lo que está diciendo ahí usted. ¿Qué le pagan por hacer eso? Entonces, yo le voy a firmar. ¿Me vas a firmar? No, cabrona. Enójate y... Menos, porque me dice cabrona usted. Menos, le voy a firmar. ¿Cómo creen que le voy a firmar? Ya, firma. Licenciado Rascuacho. Firmame y me tiras el documento y te levantas y me levantas el dedo. No, lo voy a firmar. Firmalo. Firmalo. Ahí está. Levantate y levantame el dedo. Toma eso. Qué grosera la señora. ¿Verdad? Me mataáb Raw. Muy bien. ¡T bello! ¡T bello! ¡Verdad! ¡Verdad!